Don Aníbal, oda al bicentenario, homenaje a nuestros héroes por favor, dice Teresa de Gwyn, con mucho gusto Doña Teresa de Gwyn, va a ser una satisfacción. Desde el corazón de la América Morena, a todos los paraguayos, a todas las paraguayas que se encuentran lejos de la tierra amada. El Cantar del Paraguay, una presentación de autores paraguayos asociados a PA. La fiesta continúa, la estrella es la música y la música es paraguaya. Adelante Cristian, ya voy a Paraguay B. El sol de la libertad alumbró, el amanecer de la patria nueva. En aquel quince de mayo de 1811, nació soberana e independiente. Son padres de la patria, y ellos Francia y caballero. La matrona Juana de Lara, y otros próceres de mayo. La matrona Juana de Lara, y otros próceres de mayo. Los héroes de paraguay, y otros próceres de mayo. Con un hielo de independencia o muerte, alentaron el alma del pueblo. Para romper la cadena, de trescientos años de opresión. Sin luto, sin dolor, los cañones y campanas. ¡Saludar a un lado del patria, viva el nuevo Paraguay! ¡Saludar a un lado del patria, viva el nuevo Paraguay! Y Juana de Lara pintó con amor, los colores de nuestra bandera. Flores rojas, blancas y azules. Para orgullo de todos, de la nueva patria, el Paraguay. Unidos generosos, levantemos la nación. Enmulemos a nuestros héroes, honremosles con honor. Enmulemos a nuestros héroes, honremosles con honor. ¡Viva! ¡Viva! ¡Claro que sí! ¡Viva el Paraguay! ¡Muchas gracias, amado Nery Farina! ¡Muchas gracias, Cristian Cáceres! ¡Oda al Bicentenario, escuchábamos! ¡Cumplimos! ¡Cumplimos con la señora Teresa! Letra de un servidor, Aníbal Benítez Navarro, música de Miguel Ángel Echeverría. Por la orquesta de cámara de la Municipalidad de Asunción, bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Echeverría. La voz de Francisco Javier Caballero y Adán Túnez. Oda al Bicentenario, el cantar del Paraguay por Niandutí. La fiesta continúa con música, con música del Paraguay.